¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Stavio y voy a hablar de nuevo con ustedes, chicas Disney de México. Estoy súper feliz de darle la bienvenida a mi canal hoy porque traigo una invitada de lujo, nada más y nada menos que ¡Geraldi! ¿Cómo están? ¿Y tú? Sí, es cierto que grita, me dijo. Voy a gritar. Sí, voy a gritar porque así es youtuber. Esta cosa de YouTube es como medio gritada a veces. Sí, yo tengo un problema, siempre digo, oigan. ¿Oigan? Sí. Yo siempre digo, chicos, en mis stories es como, oigan esto, ¿por qué dices oigan? Las vi siempre, chicos, 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 es como, ya dije chicos muchas veces. Pero bueno, el día de hoy les traemos un Disney Challenge, que es el Disney Song Challenge, donde nuestra producción por acá nos hizo el favor de recolectar 15 canciones de Disney, que yo no sabía que Geraldine era muy fan de Disney. Sí. Es la primera vez que puedo usar mi sudadera sin verme ridícula. Estamos un poco emocionadas porque sí hay canciones de Leleón, según esto. Son una playlist que creamos, que es la playlist de Geraldine, de mi canal. Literalmente son 15 canciones y tenemos, pues, segundos para adivinar, bueno, como alrededor de 30 segundos para adivinar la canción y cómo se llama la canción. Obviamente, a veces no nos sabemos el nombre, entonces, si cantamos como un buen pedazo de la canción, acá nuestro jurado va a decir, si se lleva el punto o no nos llevamos el punto. Exacto. Pero bueno, entonces, ¿empezamos? Empezamos. Va. Ya sé. Ya sé. Ok, ok. Ya sé qué pasa aquí. Ah, de, de. No, no. Moana. Cierto, Moana. Pero, ¿cómo se llama la canción? Maui. Gracias. No, de nada. De nada. ¿Sí? No quiero más decirme nada. No quiero más decirme nada. No quiero más decirme nada. No quiero más decirme dos veces. Yo, gracias. Por cierto, gracias. En el final, en thank you, empecé que era gracias. Pero no. Ok. Son dos. Frozen. Ajá. Frozen. Let it go. No, no, sí. Ajá, bueno, sí. ¿Cómo se llama en español? Libre soy. Libre soy, libre soy. Yeah. 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 Ronda 3. A tiempo. Enredados. 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 Férentina Luz. Acabo de hacer un cover de ella. Fui yo. Fui yo. Está raro, es que tú la cantaste primero. Ajá, ella la cantó primero. Pero es que tiene que decir el título de la canción. Pero, pero... Te damos tiempo para que pueda responder, ¿no? Ok, sí. O sea, no le ganes. Ok, ok, sí. Ok, esa puntada para Geraldine. Va 2-1. 2-1. 2-1, por favor. Yo. El visitante. El visitante. O sea, una vez que... Local visitante. Local. Una vez que, o sea, como que ya adivinen algo, le damos chance. 5 segundos. 5 segundos de que digas el nombre. Ok, va. Roda. Yú'. 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Yo quisiera ya hacer el re. Solo el reloj. ¡No, no, no! No, 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 no. Na, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Ya con esto. A ver, que lo estés de un reloj. A ver, a ver. Pues yo nunca he visto un Rey León que no tenga mechón. ¡Bravo! ¡Favorita! ¡Me ruego que ya salga! ¡Qué bonito! ¿No sabía que cantabas? ¡Se cantó! ¡Se cantó! ¡Se cantó! ¡Ay, que no hacemos algo! ¿Cuántas? Dos, dos, dos. ¿Dos, dos? ¿Dos, dos? Ok. Ah, sí, tú, tú. Ya me la cuento, sí. Sí. Yo aquí, pues. Sala, canto con la chichicomola, me te va de boos. ¡Sala, canto con la chichicomola, me te va de boos! Ok. ¿Cómo estás cantando esa canción? Sí. Palabras, cinco. Creo que le hubieran puesto un chaliz más difícil sabiendo que si era fan de Disney. Qué bueno que no sabía. Pero tú sí me hubieras dicho de qué playera trae León. También te lo digo. ¿Tú sabes lo del todo? Sí, sí, soy muy fan. A ver, a ver. ¿Quién dice...? Eh... Eh... ¿A quién le fascinan los mosquitos? Ay, pues a Flick. ¿Fa Flick? ¿Qué? ¿Cómo es? Flickly. 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 ¿Ven que sí es fan? ¡Dios mío! Wow. ¿Por qué dije flickly? ¿Cómo se llama? ¿Flickly? Flickly. Flickly. Andale, sí. Ok, va. ¿Para dónde es ahí? Ni escucho. ¿Dónde está? Sí. ¿Sí? Es esa. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Flickly. Flickly. No sé. No sé. ¿Cómo se llama? No sé. Flickly. Yo quiero los demás. Yo le quiero dar a chance. No, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cuán lejos voy? ¿Cuán lejos voy? No, no. Es que no le gustan los cantos. Es mío, es mi punto. O sea, yo se lo daba más a ella que a ti, sí, pero yo lo anulaba. ¿Ok, anulaba? Porque no dijo nada. ¿Por qué? Porque no cantó. Ok, anulado el punto. Por adivinar, no se va a ir el agua, igual se lo daba. ¿Qué tal? ¿Vieron? No había pasado ni dos segundos de la canción y yo sabía cuál era. Yo no había entendido cuál era. Yo pensaba que era Tarzón. No, ¿cómo crees? No, no. ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? A mí me empieza con grifas. Ok, ¿runda qué? ¿8? ¿7? ¿Eso ya pasó? ¿Eso ya pasó? Es esta. No sabía. ¡Esta! Sí, no, eso ya pasó. La pusieron dos veces. Ah, ups. A ver, va. Uno menos. ¡Uno, no! ¡No! No. No. Vamos a ver los que también. Se abre el 3. Ya sé bien que está aquí. No, no. 3-3. Tú. Ah. Eso es bien fácil de reconocer. Sí, claro. A ver. Sí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Bésala. Ahí, 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 ahí. Bésala. Bésala, ahí, ahí. Sí. Muy bien. Es que los, las entradas se me hicieron absolutamente poco. Dios mío. ¿Cuántos? 4-3. A la base le va a poner uno súper difícil. Oye, se saben todas. Esta es muy fácil. Parte de la serenidad. Parte de la serenidad. También lo acabo de hacer. ¡Claro que no! Eso fue hace un año y luego. No lo vi ayer, perdón. Yo ayer andaba de toque. Ok, entonces damos 4 iguales. Muy fácil. Team Team 3 de Margot Bits. Team Chimanea. No. Ah, la nueva. ¿Cómo te atreves? No soy muy fan. ¿Cómo te atreves? No soy muy fan, pero me quedé sin ganas de ver la nueva. Está bonita. Ahí me dicen que no. Es que no es lo mismo que la pasada. Es completamente diferente. Es que es una locura la pasada. Creo que fue la última. ¿Y puedes decir supercalifragilístico espialidoso? Supercalifragilístico espialidoso. Y te aseguro lo dices en inglés, ¿verdad? Supercalifragilístico espialidoso. ¿Verdad? ¿Salió? Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. ¿Pero dónde vamos? Como la 8, ¿no? Llevamos 9 más una que se anuló. 10, como la 11. Ronda 11. ¿De cero a miércoles? Sí. Ah, pero te sabes todas las intros. Se me falló. Recuerda mi amor. Un amigo en mí, ¿cómo se llama? Pues sí. Técnico. 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 Acabo de descubrir, de hecho, que en la primera se llama Un Amigo Fiel. En la tercera le cambiaron a hay un amigo en mí por la versión que hace voz. De hay un amigo en mí. Viene como la española. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. 6, 5. 6, 5. ¡UNA,UNA,UNA,UNA! Sí, ¡UNA,UNA! ¡Claro,UNA! ¡Claro,UNA,UNA! ¡Mi reflejo o reflejo! 6. ¿6,6? Sí me topó la boca. No, pero no me vas a decir, o sea, lo dijo en el tiempo 1 de la rola. ¿Y con esta? ¿Es la última? La última. Ay, no manches. ¿O sea, vamos empatadas? Sí, sí, sí. Ok. Me hirvió. No, me atapamos. ¡Ya iba a decir primero! Empate. No, empate. ¡Empate, empate! Empate, empate. Bueno, está bien, ganaste tú. No, no, no. Empate. No, empate. Aparte, empatamos, sigue la revancha. Y ya vi que eres fan, entonces... Se hace más difícil. Se hace más difícil. Va a ser de frases lo siguiente. ¿Por qué dijiste que te salgan las frases? ¿La otra ahorita? No, no, no. Una vez, tres frases. Pero tú también tendrías que decir frases a ella. No, la revancha. Sí, pues un plus, así que se vea un plus alto. Y continuará. A ver, y continuará. Ok. Gorila. Gorila. Me contesta como le contesta. ¿Qué película? Starzan y le está diciendo... Clayton. ¡Guau! A ver, estoy muy raro. Estilo... Las locuras del emperador lo dice el viejito. Perdí el estilo. No pierdas el estilo. Nunca de las que pierden el estilo. Es fácil. Está muy inquieto eso. Este... Hámonos eso. ¡Gatito! No. No digas mal, a lo mejor me despisas. Era burro y un cuatro aparte. ¿Eh? Era burro y un cuatro. ¿Burro y un cuatro? Tu voz. ¡Gatita! Este... Disciplina duro. Sí. Cinco veces al día. Con piedras. Lilo. ¡Gatita! Lilo y se lo dice... Al... Cobra Bubbles. Cobra Bubbles. Luego lo sacarás de la ciudad y terminarás el trabajo. Isma. Isma. ¡Gatita! ¡Gatita! Muy bien. Muy bien. Sí, ok. Yo digo que si quieren un desempate así ya bien donde hacemos puras frases. Igual ya planeamos nuestras frases. Cada quien elige cinco. Comenten aquí abajo y lo hacemos en mi próxima visita acá a la Ciudad de México. Pero gracias por ver este video, Charlene. ¿Nos dejas tus redes sociales? Es Charlene Galván en Instagram y en Twitter y en Facebook. Charlene Galván. No me la sé. Como quiera, aquí se los pongo abajo. Muchas gracias por venir a este challenge conmigo. Me la pasé increíble. Ella no sabía que yo era muy fan. No, no sabía. Entonces, ahora que sé, el siguiente va a ser más difícil. El siguiente va a ser en Nostra y no va a ser aquí. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo Disney Challenge. Bye. Bye. Bye.